Dos extranjeros dominaron el Open Medellín de tenis de campo. En masculino, un tenista de Zimbabue y en femenino, una tenista de Países Bajos. Se impusieron el torneo de los sencillos del profesional del Club del Rodeo, realizado por supuesto acá en la ciudad de Medellín. En sencillos, Benjamin Luke, representante de Zimbabue, se impuso ante el norteamericano Oliver Crawford, con parciales de 7-6, 4-6 y 7-6. Los tenistas cerraron su participación en Medellín luego de una semana de competencias en 360 raquetas del mundo. La semana pasada también tuvimos un torneo muy duro en Anapoima y la próxima semana afrontaremos un Challenger en Pereira. Eso hace que no solo enfrentemos a rivales de Colombia, sino también de varios lugares del mundo. Los torneos son muy duros. En el Open Medellín participaron tenistas de 21 países que disputaron puntos para el ranking mundial ATP y WTA. Ya llevamos algunas semanas y ahora parece que todo está empezando a rodar más. La primera ronda fue dura. Salvamos cuatro pelotas de partido y nos encontramos bien. El Open profesional de tenis de campo en Medellín entregó una bolsa de premios de 50 mil dólares. Gracias. ¡Aplausos! ! ¡Aplausos! Gracias.